Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, este es un pequeño pero curioso vídeo y más que importante para aquellos que tengáis estos cascos en particular. Estos cascos en particular son especiales, tienen interacciones únicas si los juntas con el exótico apropiado. Aquí tenemos Máscara Omniculus. La habéis visto tal cual, tiene estas 3 bolas, quiero que os fijéis en ellas y lo que ocurre cuando mezclo la Máscara Omniculus con Omniculus. Ahora ya lo traigo equipado y si os fijáis, ahí está, se han activado las 3 bolas, los 3 ojos mejor dicho. Está muy interesante el cómo interactúan estos diseños. Ahora, el problema con estos diseños es que son de pago. Tienes que gastarte pasta unos 6 euros al menos para comprar un pinche casco, ¿sabes? Ahora, no digo que esté mal, todos los juegos tienen sus tiendas, sus microtransacciones, lamentablemente en plan casi todos, de hecho hay algunos que son un poco más humildes. De cualquier modo, tiene sentido que vendan cosas. El caso es que, tío, ¿sabes lo mucho que haría que añadieran este tipo de cascos que no son los únicos? Hay otra serie de piezas de armadura que interactúan con otros exóticos, pues si las añadiesen como una aventura secundaria una vez obtienes el exótico, por ejemplo, imagínate, obtengo Omniculus y me salta una pequeña aventura, ¿vale? Que al completarla me recompensa con este pedazo de casco. Estaría increíble y la gente jugaría mucho más y completaría cada una de esas aventuras porque se ven increíbles. Así que esta es una pequeña idea de cómo animar el juego porque, ¿sabes? En la temporada anterior, en noviembre, alcanzó el número más bajo de jugadores en toda la historia del juego. Así que, ¿sabes? Son este tipo de cosas las que creo que podrían marcar una diferencia a estas alturas. O sea, a estas alturas hay un millón de cosas que se pueden hacer por mejorar el juego, esta es solo una de ellas. Luego, por otra parte, tenemos el yelmo del cometa caído, el equivalente del casco especial Partitan. Será increíble, así tal cual, pero veréis lo que ocurre cuando lo junto con este exótico. Ahí estamos, equipo Coraza de la Estrella Fugaz. Este en particular trae el ornamento que es similar al casco. Si se lo quito es bastante distinto, pero ahí estamos, ¿vale? Estamos bien equipados. Nos vamos ahora a la tienda y si os fijáis, el equipado del casco ahora cambia considerablemente. Se ven todas estas otras interacciones dinámicas que, como veis, también se aplican al pecho. Es decir, no solo cambia el casco, sino también los exóticos. En el caso de Omnibulus igual no se notaba tanto. En este sí se nota algo más. Y para terminar, tenemos protección del Danza Tormentas. Aquí lo veis sin el exótico. Y ahora lo vais a ver. Le ponemos el exótico, codera del Danza Tormentas, en caso de que os preguntéis cuál es. Y ahora, si os fijáis, tiene este otro efecto. El exótico también, el pecho, tiene algún que otro efecto por ahí. Creo que quizás no es tan notable en este otro. De cualquier modo, es tan increíble. Este, de nuevo, estaría más increíble, aunque los añadiesen como side quests, una vez obtienes el exótico principal. O que se pueden obtener de otra forma, no lo sé. Hay muchas cosas de ververso que podríamos sacar de ahí. Hacer aventuras o algún tipo de requisito para obtenerlos y hacer que la gente tenga más ganas de jugar. En general. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hace dinero? Y probablemente les importe más el dinero que eso. Hasta que las cosas se pongan chungas. Como el momento en el que tuvieron que matar a Kate para que la gente volviera a jugar al juego. ¿Sabes? Igual llega el momento en el que tienen que traer de vuelta a Kate para que la gente vuelva y eso también estaría genial. ¿Sabes? Que nos estamos yendo del tema. ¡Bendiciones! Buen día. Espero que os haya parecido interesante. A los que teníais el casco, seguro. A los que no lo teníais, igual estáis pensando en comprarlo. Yo, la verdad, no lo recomiendo. Si te gusta mucho, puedes allá tú. Son 6 euros, ¿vale? Que creo que estarían mejor invertidos en alguna otra cosa. Como hacerte miembro del canal. Tienes link en la descripción. Pero, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Buen día. Mejor semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.